¡Súbelo, Tuito! ¡Súbelo! Ok. Este es un programa en vivo, esas cosas ocurren. ¡Otra vez, Tito! Ok. Toda esta fanfarria es para... ¡Otra vez, Tito! Ok. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ganar tiempo. Tan sencillo como eso. Ganar tiempo. Todas estas últimas jugadas. Todo es ganar tiempo. El gobierno necesita tiempo. Y hace cualquier maroma de circo para ganar tiempo. ¿Por qué? Vamos a irnos a algo rápidamente. Oye, los bonos de PDVSA. Entonces, todos los economistas empiezan a dar explicaciones. ¿Qué sigue esto? ¿Qué tal? ¿Qué sigue? No sé qué. El gobierno dice, podemos pagar 50%. Si no, entran en este esquema. Los bonos pasaron de triple C a doble C. ¿Y eso le importa al gobierno? No. ¿Quiénes son la mayoría de los tenedores de los bonos de Venezuela? Venezolano. Entonces, ¿por qué no paga y se reserva una cantidad de dinero? Porque lo necesita allá, en Venezuela. Para ganar tiempo. Va a meter más dinero en la economía. Llámese alimentos, llámese medicina, pero va a meter más dinero. Por una razón muy sencilla, mi querida amiga y mis queridos amigos. El gobierno no puede ir a una elección. El gobierno no va a hacer todo lo posible e imposible por no hacer el revocatorio. Si va al revocatorio, lo pierde. Si va a las elecciones de gobernadores, las pierde. Si va a elecciones de alcaldes, las pierde. Y si va a la de presidente, ni se diga. Entonces, el gobierno va a querer ganar poco a poco tiempo. Cuando el tiempo le favorezca, esa señora que están viendo ustedes ahí, hablará. La proximidad de la Tala Cruz. Y viene un enredo y te dice por qué ahora sí se pueden hacer las elecciones. Enredó a la oposición. O mejor dicho, la oposición se dejó enredar con el bendito diálogo. Tiene confundido hasta los militares. Uno piensa que los militares, que Padrino es el responsable, con el general Arepa, el general La Piña, el general Yuca, etc. No, hombre, qué va. Coreografía. Osorio y su compañero, Marcos Torres, siguen manejando los alimentos. Por si fuera poco, Bielma Mora salió en ruta hacia Panamá, creo que viene hasta Miami, etc., a comprar alimentos también. Bielma Mora. Porque manejaba los impuestos, pero ahora va a comprar alimentos. Va a comprar alimentos para Táchira, Mérida y Varina. Quieren resolver el tema de los alimentos. Y requieren tiempo. Es decir, a ver si me explico. El gobierno es una rosca, una rosca que se inquistó en el poder. ¿Y qué se reparten los papeles? Hoy tú haces esto, mañana haces aquello. Pero son los mismos. Son los mismos. Y se manejan con los mismos empresarios que han creado. Ellos crearon esa rosca, tiene a su vez otra rosca en medio, otra rosca en cada región, y esa rosca ni de broma, por no decir una grosería, va a soltar el poder. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ganar tiempo. ¿Quién les va a pedir cuenta? La Asamblea. Ya la inhabilitaron a través del TCJ. La Contraloría. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan quién es el Contralor? La Fiscalía. Hace años que nos vemos eso. Y el país cuesta abajo en mi rodada, como el tango. La gran pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿gozará el gobierno del tiempo? Escuchemos lo que dijo Capriles hoy, por ejemplo. Nosotros aquí llevamos seis meses luchando para poder poner nuestra huella, para que se cumpla el artículo 72, para después que pongamos la huella, cuatro millones o más de venezolanos, que después que coloquemos nuestra huella, se les dije en la fecha del referéndum reabocatorio, que es nuestro derecho constitucional. Llevamos seis meses luchando contra cuatro señoras y lo que ella representa, que le permita al pueblo venezolano tomar una decisión de la crisis que nosotros estamos viviendo. Las señoras iban a hablar el viernes. Hubo marcha, lo hablaron. Las señoras iban a hablar hoy lunes. Pero hoy es lunes. Las señoras hablarán el martes. ¿Y qué van a decir? ¿O es que usted cree que esa señora actúa conforme a derecho y es tan técnica como parece? A pesar del lenguaje que utiliza. Eso es simplemente un ministerio de hacer elecciones. Se celebrarán elecciones cuando Maduro diga que se dé, hagan las elecciones. Mientras tanto, ellos tienen que ganar tiempo para estar en mejores condiciones porque si no pierden. Pero eso no es democracia, me va a decir usted. ¿Y quién le dijo a usted que estábamos en una democracia? Pero es que eso no es respetar la constitución. ¿Y quién le va a exigir que le respeten la constitución? El mundo está muy complicado hoy en día. Bombas en Nueva York, guerra de religiones, problemas, la Merck pierde las elecciones, Brasil está tratando de salir de su propio imbroglio, Argentina está comenzando un gobierno. Bueno, ¿quién? ¿Quién le va a ejercer presión? Obama se va. ¿Quién? La historia es triste, pero es la realidad. Pareciera que el gobierno está convencido de que no hay un estallido social. El venezolano es capaz de aguantar todo. ¿Es capaz el venezolano de aguantar todo? Yo no lo sé. Pero no nos enredemos más en discusiones que van por la rama. El tronco, lo fundamental, el gobierno gana tiempo para estar en mejores condiciones y entonces, después de la presión del mundo, harán las elecciones. ¿Cuánto quedará de país? ¿Quiénes seguirán viviendo en Venezuela? ¿Cuántos muertos se habrá llevado la crisis? ¿Cuántas empresas habrán quebrado? Eso no importa. La rosca, enquistada en el poder, lo hace todo por seguir en el poder. Lleva 17 años. 909 Capicúa. Breve pausa y seguimos.